La gente que me salió, ahora te salió a mí, me dijo, que me dijo, que me dijo, que me dijo, ya dice, que me dijo, ya saben que ya me ha ido, no, no, no se falta, gracias. A la que borren las huellas que le he hecho, a la que borren la mente siempre yo te di, me va jamás para estar a securo nadie podrá. Borrar de tu vida, borrar de tu mente y más sagrado amor No te santa más pasada, seguro nadie podrá Amarte en la vida, para lo más linda que solita está Converse que, que aunque tengas querido Sean solo amantes y nada de amor Comparame, a ver si te cantan, a ver si te aman como yo lo hacía Comparame, cuando estés en sus brazos a ver si te sientes el mismo calor Converse que, que me están de muerta, borrarán la feo y este descomiado Converse que, que me están de muerta, borrarán la feo y este descomiado La ropa más pasará, te juro, nadie podrá Volar de tu tira, volar de tu frente, lucharme a tu amor La ropa más pasará, te juro, nadie podrá Amarte en la vida, paloma, perdida, aquí solita estás Convércete, que aunque tengas que eres verás Solo amarte y nada de amor Compáñame, a ver si te cantan, a ver si te amas Como yo lo hacía Compáñame, cuando pierden sus brazos A ver si se sienten en el mismo calor Convércete, que ni estando muerta Morrando en cuenta, pero con mi amor Compáñame, pensé que aunque tengas que eres verás Levanto en la monta y nada de amor Compáñame, pensé que aunque tengas que eres verás